Hugo Chávez hizo su Guardia Nacional como uno de los primeros pasos para, una vez que tomó el poder, nombró superdelegados en las provincias de Venezuela, entiéndase, superdelegados igual que en los estados en México. Trató de descentralizar a la administración pública de su país, poniéndola en diferentes provincias. Hugo Chávez fue el que acuñó esta palabra, esta frase de yo ya no soy yo, sino que yo ya me pertenezco al pueblo de Venezuela. Y con ello empezó a echar mano del ejército para muchas de las obras de infraestructura que en Venezuela se tendrían que hacer. Muere Hugo Chávez, pero la familia de Hugo Chávez se enriqueció brutalmente sin haber hecho absolutamente nada. ¿Le suena familiar todo esto? Bueno, quiero tratar de hacer una similitud entre Hugo Chávez y lo que ustedes están viendo en México. Hugo Chávez hizo su Guardia Nacional como uno de los primeros pasos para, una vez que tomó el poder, nombró superdelegados en las provincias de Venezuela, entiéndase, superdelegados igual que en los estados en México. Trató de descentralizar a la administración pública de su país, poniéndola en diferentes provincias. Utilizó a los medios de subsistencia de la gente para provocar escasez. ¿En dónde? En petróleo y sus derivados, en combustible, en todo lo que tenga que ver con comida, commodities, todo lo que es comestible. Eso lo empezó a racionar y a controlar en el agua y en la electricidad, para que la sociedad venezolana se diera cuenta de que dependía completamente del presidente. Hugo Chávez fue el que acuñó esta palabra, esta frase de yo ya no soy yo, sino que yo ya me pertenezco al pueblo de Venezuela. Pero por otra parte también acuñó otra frase que lo que decía es, quien no esté con la revolución está en contra de la revolución, que veniría a ser el equivalente a quien no esté a favor de mí estará en contra de mí. Y así una serie de cambios que Hugo Chávez estuvo afanosamente tomando de aquí y de allá para hacer las cosas a su modo. Y con ello empezó a echar mano del ejército para muchas de las obras de infraestructura que en Venezuela se tendrían que hacer. Y empezó a difundir esto de una manera masiva, instalando un programa que aturdía a los medios de comunicación, porque era cotidiano en el famoso programa A lo Presidente, en el que el presidente Chávez ponía la agenda del día y decía exactamente lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, en dónde iba a pasar y qué tenía que pasar. El presidente controlaba todo. Empezó a controlar al Congreso. Después hizo lo mismo con las instancias electorales. El Colegio Electoral de Venezuela lo atrajo para sí y lo controló, lo tuvo en su poder. Y una vez teniendo en su poder al ejército, a la delincuencia organizada, que primero la silenció, después la arrinconó en un lugar y luego la hizo propia. Y así empezó a dominar a toda la sociedad por la vía de limitarle todo aquello que pudiera ser susceptible de ser repartido por el Estado. Y después empezó una campaña de confrontación con los empresarios a los que estigmatizó. Y después lo que hizo fue hablarle al pobre y decirle al pobre que el pobre era pobre porque el rico abusaba de él. Y empezó a hacer una confrontación de gobierno entre la sociedad más desfavorecida y la más favorecida. Empezó esto a provocar en algún sector de la sociedad una profunda incomodidad y muchos venezolanos empezaron a migrar hacia diferentes puntos del mundo. Con todo ello, el presidente Chávez trató de buscar a un enemigo y ese enemigo lo encontró rápidamente. Cualquier cosa que le salía mal decía que era el imperio yanqui el que era el culpable de todas sus carencias y de todos sus problemas. Y en ello, victimizándose, victimizaba también al pueblo venezolano que veía en él al protector del pueblo de Venezuela. Y después vino una segunda fase y en esta segunda fase el presidente decía ¿Esto de quién es? De fulano de tal, señor presidente. ¡Que se nacionalice! Y así empezó las expropiaciones para beneficio del Estado venezolano. Y una vez que hizo todo, cambió la Constitución, convocó a un proceso revocatorio, pero con el colegio electoral dominado por él, gana el proceso revocatorio. Y la gente dijo que se quede Hugo Chávez. Pero como ya tenía al Congreso, entonces lo que hizo fue cambiar la Constitución para hacer que el Congreso aceptara la reelección. Y con ello, Hugo Chávez empezó a trascender en el poder hasta llegar a reelegirse. ¿En dónde vamos? ¿En dónde vamos nosotros? ¿Faltan las nacionalizaciones? ¿Faltan las expropiaciones? ¿Falta acabarnos de pelear con los Estados Unidos? ¿Falta encontrar al enemigo? ¿Qué más falta? ¿Falta controlar al colegio electoral? ¿Qué más falta? Faltan muchas cosas. Ahora, ¿quién ayudó a Hugo Chávez a hacer todo esto? ¿Un hombre que hoy? ¿En dónde está este hombre que ayudó a Hugo Chávez a controlar todo esto? Bueno, me puse a buscar a ese hombre. Y ese hombre hoy es embajador de Venezuela en México. Para que nos entendamos. Ese hombre es el embajador de Venezuela en México. Bajo esta perspectiva, López Obrador tiene un asesor externo que le empezará a nutrir con las ideas de Hugo Chávez. Fueron muchas más cosas las que hizo Hugo Chávez. Por ejemplo, provocó escasez en medicinas. Y los insumos médicos fueron poco a poco haciéndose más escasos en las provincias que él quería controlar. Y después se hizo escaso en todos lados. Hubo muerte de muchas personas y Hugo Chávez lo que hizo fue llamar a médicos cubanos para reforzar el sistema de salud venezolano. Todas esas estrategias fueron pactadas por el hoy embajador de Venezuela en México. Con esto enfrente, lo único que podríamos esperar es que de aquí en adelante vengan otras acciones similares siguiendo la pauta perfecta que es implementada en una vía que fue la del segundo hombre de Chávez, hoy embajador en México, Epigmenio Ibarra, que se lo trae, y después empieza a operar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo todo esto, creo que lo próximo que viene es lo que todavía le falta al presidente de la República. ¿Qué fue lo que interrumpió el plan de Hugo Chávez? Bueno, el plan no se interrumpió porque llegó Nicolás Maduro y él indujo en una herencia política a Nicolás Maduro como el hombre que tenía que seguir la posición que él había empezado en su revolución. Una revolución pacífica, decía, sobre Venezuela. La misma herencia política que hace López Obrador con Claudia Sheinbaum cuando la manda a llamar a ella sola cuando le hicieron aquel cateterismo, ¿se acuerdan? Lo único que interrumpió la aspiración de Hugo Chávez, la de Hugo Chávez, fue la de morirse. Pero nada más les dejo un recuerdo. Muere Hugo Chávez, pero la familia de Hugo Chávez se enriqueció brutalmente sin haber hecho absolutamente nada. ¿Le suena familiar todo esto? A mí sí. Me suena muy familiar y me suena a que lo que viene hacia adelante para México es lo que Hugo Chávez tal vez hizo en partes pero no alcanzó a terminar hasta que llegó Nicolás Maduro y hoy está siguiendo las pautas que le dejó en herencia el hombre al que le sorprendió la muerte. Lo único que paró a Hugo Chávez de seguir fue el cáncer. Bueno, pues veremos si aquí se siguen las mismas pautas. Hablo de las pautas. Nada más. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Com Central FM Equilibrio